Ya la, 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 yeah Te quiero, te adoro, con técnica he de quererte más Por eso en la vida con técnica te amaré Y si en la vida todos seguimos la misma táctica en el amor Yo con mi técnica he de tenerte y enamorar a tu corazón ¡Sí! Oh, mi técnica siempre sirve para quererte más Oh, mi táctica no la cambio por un millón Y si en la vida todos seguimos la misma táctica en el amor Yo con mi técnica he de quererte y enamorar a tu corazón ¡Técnica! Si en la vida todos seguimos la misma táctica en el amor Yo con mi técnica he de tenerte y enamorar a tu corazón ¡Ya! Oh, mi técnica siempre sirve para quererte más Oh, mi táctica no la cambio por un millón Y si en la vida todos seguimos la misma táctica en el amor Yo con mi técnica he de tenerte y enamorar a tu corazón Y si en la vida todos seguimos la misma táctica en el amor Yo con mi técnica he de tenerte y enamorar a tu corazón Y si en la vida todos seguimos la misma táctica en el amor Yo con mi técnica he de tenerte y enamorar a tu corazón